La increíble y siempre bella isla de Ometepe experimentó una afluencia turística impresionante durante esta recién pasada semana de vacaciones. Por ejemplo, en hotel a estancia se superaron las expectativas. Sí, fue increíble. Nosotros no nos esperábamos esta Semana Santa a como pasó. La verdad, sobrepasamos nuestros límites, digamoslo así. ¿Están cansados también los trabajadores? En parte sí, por lo que extendíamos un poco lo que eran nuestras horas laborales, pero siempre, siempre, gracias a Dios, porque eso nos ayudaba mucho en lo que recibíamos una bonificación, nuestra propinita. Otros emprendimientos estuvieron a tope y reportaron una buena demanda turística. Todo esto sin duda aportó a la economía y al crecimiento turístico de la zona. En su totalidad, todo lleno, todos los negocios llenos, las comiderías, los comedores. Y en mi totalidad, pues me siento bendecido porque tenemos un ingreso económico bastante dinámico, pues que nos va a levantar la economía familiar. Excelente, hombre, porque bien agotado, porque mucha gente, y vos sabes que la gente donde vayan quieren comer y muchos venían a buscar el pescado. Yo me estaba preparando hace como tres meses, pero qué va, no pensaba que iba a haber tanta afluencia de turistas como nacional y como extranjero. Superó las expectativas y gracias a Dios todo vendido ya. Este destino predilecto recibió a cientos de turistas que disfrutaron de la paz y seguridad que ofrece la isla. Con tranquilidad y tanta paz que nos ha brindado nuestro buen gobierno, que nos ha mandado a coordinar con todas las instituciones del Estado para mantener seguridad. Y por esa seguridad es que tenemos tanta visita de nuestros turistas nacionales y extranjeros por la seguridad que tenemos en Ometepe. Ometepe nuevamente repunta y los diferentes emprendedores turísticos desde ya se preparan de cara a otras fechas importantes del año. En Crónica TN 8, Ariel Ortiz.